muy buenos días a todos y cada uno de ustedes aquí presente para hacerles un vídeo con un recordatorio para su fecha de siembra de esquejes porque ahorita es muy importante no este no desaprovechar estos días porque ahorita es cuando la planta pues si agarra más bonito muy muy yo bueno a mí me gusta mucho sembrar en estos meses porque ahorita no se deshidrata tanto en verano prende rápido y echa raíz rápido pero hay que tener mucho cuidado porque se puede este deshidratar si se descuida uno a mí el año pasado si creo fue el año pasado de la regalo del paraíso este corte 21 esquejes y se me olvidaron y al tercer día fui ya el sol los había quemado no sirvieron entonces por eso ahorita ahorita es buen tiempo aunque los dejara uno siete días o diez días no pasa nada entonces este el recordatorio es de que acuérdense mañana 17 de marzo si estamos mañana 17 ya ni sé pero bueno el 17 de marzo es el primer día para estar sembrando esquejes y el último día va a ser el día 24 saben por qué les estoy haciendo vídeo porque he hecho tantos y tantos vídeos de venta que entonces ahorita a veces la gente aunque quiera entre a buscar el vídeo a veces no es fácil encontrarlo y más para personas que no tienen experiencia en las redes navegando en las redes a veces no es fácil si para mí a veces no es fácil porque si me puede como no les pongo por fecha yo puedo poner el título y me puede mandar con un vídeo de otros años entonces este por eso decidí hacerles este vídeo porque pues también para enseñarles un poquito las flores pero al mismo tiempo hacer aprovechar el vídeo haciéndoles el recordatorio con la fecha de siembra de esquejes entonces este aquí van a ver diferente acabo de cambiar ayer vino la primera abeja vi una abeja aquí en mi jardín estoy en el patio de atrás para que identifiquen el lugar estoy en el patio de atrás entonces andaba una abeja aquí como la abeja no entra a los invernaderos es muy difícil que llegue a entrar entonces yo decidí traerle la planta aquí afuera aquí si se recuerdan aquí esta mesa estaba llena de planta de semilla entonces la planta de semilla ahora la puse acá esta mesa ya estaba vacía porque de aquí quité todas las que vendí entonces de esta mesa estaba vacía aproveché a pasar aquí la de semilla y es este pasar aquí mi colección que quiero que la abeja polinice está al aire libre porque ya en muchos lugares yo estoy viendo que ya tienen abeja ya tienen incluso semilla yo no ayer fue el primer día que mire una abeja aquí en el jardín una andaba aquí con unas florecitas pues que le traigo todo el montón de flores y la verdad que que si andaba aquí la abeja a ver y van a pues van a empezar a venir este año yo ya dije que no me iba a estresar porque ya me acordé de dos años los últimos dos años pasados que yo me estresó mucho pensando que no voy a tener semilla y luego la semilla se viene hasta en junio julio es cuando yo ando colectando semilla entonces ahorita tranquilamente voy a esperar a que vengan las abejas si esta flor se acaba pues ni modo ya vendrá otra cuando ellas vengan a ver a ver qué encuentran entonces este pues así quedó hay mucha luz aquí y aquí está más calientito porque el otro invernadero está bien está bien frío entonces así este así es que las tengo aquí muy muy bonitas esto es lo que acuérdense es lo que es parte de mi colección lo que está para semilla para este es para así para tratar de que la planta sea polinizada por la abeja entonces llene esta mesita llene y afuera afuera tengo mucha también ya afuera tengo lleno para para esperar las abejas porque no 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 se acercan a todas así puede uno tener mucho y de aquí puedes coger unas poquitas cinco a diez matas entonces uno tiene que tener muchas para ver la abeja en cual yo pienso que algunas no producen miel por eso la abeja no simplemente no se para algunas no dan semilla pero sirven como matas madres de polen entonces esta semillita también también la pienso quitar de aquí también pienso esta mesa desocuparla porque aquí quiero poner más plantas con flores para la abeja pero eso he andado haciendo ayer todo el día estuve estas aquí se van a quedar definitivo aquí estás aquí esas ahí se van a quedar porque a veces cuando uno mueve cada año ahí es donde se revuelven las matas y a veces uno pierde matas que luego no no se acuerda no se acuerda dónde quedaron entonces ya me gustaría como dejarles ya definitivo ahí dejarlas aquí pero por lo pronto ahorita se ve precioso lleno de flores lleno de flores esta es una baby it's el está saliendo más clara en el vídeo ella es más oscura y no imagino en el sol cómo se ha de hacer han salido tantas tan bellas las hijas de itzel bellísimas vendí unas en unas flores grandes bonitas y esto pues es de lo que me me he seleccionado y unas que ya tenía así que esta es otra hija de itzel miren qué diferente a la que les acabo de enseñar jumbo también porque todas me están saliendo unas flores otas viene mucha gente y me dicen que que cómo le hago bueno me hacen esta pregunta que cómo le hago para que mi semilla flor y tan chiquita porque tengo matitas de una pulgada con su flores otta y ahorita la mayoría de mi semilla tiene flores y este pues les digo nada yo de verdad no no hago nada acá ya puse mi mi galaxy ahí está galaxy 15 pero para poderla bien ver bien sería del otro lado esa es la 14 también está no esas que preciosas miren ahorita todas las galaxy que me estoy encontrando las estoy organizando como en un lugar solo para ellas yo no tenía ni siquiera idea de que las baby galaxy salieran así de preciosas así que las que colecten semilla de galaxy agarren nota y este cuiden las cuiden las porque de veras salen bonitas y este traigo mucha chiquita yo creo no sé si serán del año pasado por ejemplo esta no esta es otra baby itzel baby itzel donde están mis galaxy yo creo que no las traje no las traje pero las tengo en el invernadero pero las voy a sacar es que ayer no alcancé a terminar esta es otra semilla de la vida es bella ya puse aquí las doncellas la doncella es buena para dar semilla esta es otra de la vida es bella o miren aquí están las galaxy pequeñas tendría que ir del otro lado voy a ir del otro lado esta es una apenas también que está este empezando se parece tanto a la que se llama estrella milagrosa pero esta es una nieta de sunrise tanto tanto no sé si vaya a cambiar después pero ahorita se parece mucho a la que se llama la estrella milagrosa bien bonita es es nieta de la sunrise y entonces esta otra también hija de la vida es bella ahí se puede apreciar el tamaño de las flores gigantes gigantes una hija de rubor dulce amanecer esta es de fresno y luego esta que yo creo que nunca se las he enseñado porque esta siempre ha estado acá en la parte de atrás también es muy bonita preciosa unas floresotas estaba tan grande tantos esquejes que hasta en un bote de dos galones era mucha mata la puse en la maceta y por ahí la arrumbé dije a ver que sale era una semilla no le conocía la flor dije lleva tantos esquejes que yo creo ni va a salir bonita salió jumbo y salió tan preciosa miren y se acuerdan que les he dicho que no me gusta que den tantos esquejes porque es difícil limpiarlas cuando las va a limpiar uno de hoja se llenan mucho de hoja y luego da flojera limpiar esas matas pero no pues la verdad que esta sí sí me gusta que tenga muchos esquejes está muy bonita mucho muy bonita entonces esta es una de mis monarcas cuando vendí las del año pasado que yo me dejé una miren que grande está está como en 14 pulgadas así deben de estar las que vendí yo creo el año pasado de grandes pues pues casi casi todas las vendí yo me quedé unas tengo más he guardado más pero de como de diferente como les diré edad porque estas están grandes y tengo pues yo creo no sé algunas o se tardaron o son del año pasado pero están más chiquitas aquí está la que se llama luna de miel me la traje para acá también luna de miel y esta es otra de mis monarcas esta esta se hace matizada muy bonita muy bonita entonces voy a mandar quitar esta madera porque esta madera era para que enredaran las joyas pues ahorita ya no hay joyas ya no la necesito ahí si es que quería poner enfrente pero digo no aparte de que allá no sé por qué las tengo como más llenas de plagas y se hacen más feas yo no sé en qué consiste y aquí se mantienen más bonitas más limpias de todo dije no mejor las dejo aquí estas son las baby galaxy esta es una pero ya he ido encontrando más yo creo ahorita chiquitas llevo unas 10 por ahí esta es otra y esta es otra y llevo unas más bebecitas chiquititas chiquititas yo creo que si son del año pasado es que como tenía dos matas es la última grande la vendí el año pasado tenía dos matas así grandecitas que colectaba semilla de las dos por eso tengo tantas semillas de las galaxy porque no es solo de una mata es de dos pero también no matas grandes matitas como de la que tengo está como en 12 pulgadas 12 a 14 pulgadas esta es una hija de la vida es bella también esta es belleza de pomona y esta que más la baby doncella hasta da unas flores sotas baby doncella a ver en qué color va a quedar esta es la matilda y aquí otra de mis monarcas y aquí está esta les quería enseñar hoy cada año hay una que se roba la cámara hubo un año que la de que se llama dulce primavera están tan apretadas que ni siquiera la puedo voltear pero es la galaxy 15 creo que en el 22 fue la de dulce primavera todo el año el año pasado enseñé mucho las hijas de rubor y la que se llama pétalos de otoño y ahora pues es la galaxy 15 miren la abeja ya llegó hay bendito sea dios miren ya anda ahí la abeja aunque sea una dios mío aunque sea aunque sea mandame una ya anda la abejita y por eso le saqué sus florecitas acá como les digo estas están libres de plagas no tienen nada 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 están bonitas y allá afuera enfrente lleve unas tan bonitas que dije se van a llenar de plaga porque donde hay una con plaga se contagian todas y aquí pues todas están limpias no tienen nada pero ya llegó ahí la abeja entonces hay otra vez esa cual es estoy viendo una y tan preciosa o si se las enseñe yo creo la hija de itzel pero es que tiene unas flores esta se las enseñe del otro lado miren no es que hay unas divinas divinas hay abejita iba a regar la planta ahorita yo creo que ni siquiera voy a regar porque también todo eso perjudica cuando uno las está lave y lave y lave y yo que les echo tanta agua yo creo que nada más abajo voy a empezar a ponerles porque pues si de arriba casi siempre viene la abeja y están bien mojadas ayer venía y allá enfrente y todas escurriendo de agua pues la abeja nada más volaba de un lado a otro y no se detuvo en ninguna porque pues la flor debe de estar así como está ahorita sin agua porque con el agua tiramos el polen tiramos el polen ya aunque la abeja se arrime no va a recoger nada bueno entonces o acá tengo otra de flor gigante miren esta esta bien gigante no aquí también aquí estas también voy a acomodar voy a llenar voy a llenar para que pues si para aprovechar la abejita ojalá se asome para acá también bueno pues acuérdense mañana empieza el 17 empieza la fecha de siembra de esquejes recordatorio ya ya está el vídeo pero como les digo es subidos cientos de vídeos se podría decir que si lo tratan de buscar a la mejor no lo encuentran la gente que no toma nota pues puede que no se acuerde del 17 al 25 gracias o del 17 al 24 algo así les dije la primera fecha fue es la que la que se vale déjenme ver otra vez ahí está también está bien preciosa nieta de sunrise déjenme ver marzo del 17 al 24 del 17 al 24 para empezar a sembrar esquejes gracias y que tengan bonito fin de semana hasta la próxima